¡Yay! Juego amigos, bienvenidos a Cuidando Tus Juguetes. Yo soy Avita y el día de hoy, yo sé que quieren saber qué es lo que vamos a arreglar, pues... ¿Qué creen? Que revisando y arreglando mis muñecas, encontré a esta niña que es de la magia de Pegaso, pero vean cómo tiene todo esto de la mica opaco. Y como por ahí, Schnauzzi1 nos dijo que con brazo podíamos arreglarla o quitarle el opaco, pues ¿qué les parece si ustedes y yo probamos para ver cómo queda esta niña? Así que, ¡comenzamos! Pues muy bien, vamos a poner manos a la obra porque ya nos pusimos los guantes, porque vamos a utilizar algunos líquidos o algunos materiales que nos pueden lastimar la piel. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar brazo para tratar de quitar esta parte. ¿Pero qué creen? Que me acabo de acordar que alguna vez Marisol me dijo que también se puede utilizar pasta de dientes para hacer esto. Entonces, el día de hoy vamos a hacer, ¿qué les parece? La mitad con brazo y la mitad con pasta de dientes y vamos a ver qué funciona mejor. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con la pasta de dientes? Y lo que vamos a hacer es... Esto ya está, esta superficie ya está limpia, ya está libre de polvo y de todo, Schnauzzi1 ya no tiene nada. Entonces, vamos a colocar la pasta. Yo recomiendo que lo hagamos por partes. Voy a hacer la mitad con pasta, pero no quiero embarrar la pasta por todos lados. ¿Por qué? Porque no quiero que se seque tampoco, necesitamos primero probar. Recuerden que primero debemos de probar qué efectos tiene. Entonces, vamos a ver ahí. Aquí tenemos todo, esto está opaco. Tenemos hasta una parte que está súper, súper opaca, que son rayones, que no es mancha ni nada, porque ya la limpiamos. Entonces, vamos a comenzar por esa parte. Con el dedo, bueno, con el guante, vamos a colocar la pasta hasta la mitad de la cara. Bien, 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 vamos a frotar. Hasta ahí la mitad. Ok, ahí tenemos ya todo bien embarrado. Es tomar una servilleta de esas de rollo, no de la que usamos en la mesa, sino de rollo. Y vamos a humedecerla para ir retirando la pasta. Ahí estamos. Y tal vez necesitemos varias para quitar todo, todo, todo el jabón. Y no dejar nada, porque recuerden que la pasta si se queda, pues nos queda como pregostiosa. Entonces vamos a ir retirando. Y vamos a terminar de retirar. Ok, esto me está ajustando. Vamos a ver cuando se termine de secar. No sé si la cámara lo alcance a apreciar. Vamos a ver aquí. Pues sí aclaró, sobre todo cuando está mojado, se ve claramente. Pero no fue así gran, grande el cambio. Esta parte no cambió mucho. Ahora vamos a probar con el vaso. Y vamos a colocarlo en el frasco. En el trapo. Eso es. Y vamos a aplicarla directamente. Pues me gustó bastante el resultado. Recuerden que la mitad derecha, esta que todavía está opaca, utilizamos la pasta de dientes. Y para la mitad izquierda, utilizamos lo que es el brazo. Está increíble poder tener así las figuras. Muchas gracias a Snowsy1. Gracias por darnos este consejo de utilizar el brazo. Y pues ya lo saben chicos, si ustedes tienen alguna figura, algún blister que tenga esta misma situación de esta niña. Que tiene una parte opaca. Notamos claramente la diferencia entre una y otra. Inclusive ahí pueden ver que una parte se ve todavía opaca y la otra se ve más clara. Lo cual está increíble, genial. Pues muchas gracias chicos. No se olviden de regalarnos un like. Si les gustó el video, de compartirlo para que cada vez seamos más. Si tienes algún tip sobre esto, lo has hecho o si piensas ponerlo en práctica, no olvides ponerlo abajo en los comentarios. Que nosotros lo leeremos y lo tomaremos en cuenta para el siguiente programa. Esto fue Cuidado Tus Juguetes. Yo soy Avita y gracias por estar aquí. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!